¡Curanto de Chiloé o Curanto de Punta Arenas! Como el guaruno, no hay ninguno. Tres, dos, uno, a comer uno. ¿Con qué vamos a partir, señora Miriam? Ya, con el a preparar el curanto. ¿Usted quiere comer? ¿Sí? No, usted no, porque está a dieta. Primero, la cebolla y el ajo chilote, para adentro. ¿Sin aceite, sin nada? Sin nada, orégano. Orégano. Para los sabores, tenemos el vino, de vino blanco. Algo aquí, aquí. Le agregamos el chorizo. Oye, qué delicioso. Mira, estos están dándose un besito. Mira, qué lindo el amor, güey. ¿Y esto qué es? Esta es la chorica. Ah. Costillado, que es humado, le tenemos el pollo y el chorizo. Señora Miriam. Ya, mira. ¿Trabajan puras mujeres acá o hay algún hombre? Eh, hay un solo hombre, que es el otro cocinero. El otro cocinero. El resto, puras muchachas. Sí. ¿Sí? Maravilloso. ¿Y eso por qué? ¿La jefa quiere el poder femenino? No sé. No sé. No vamos a buscar a la jefa. Oye, ya, papita. Sí, yo la papa. Oiga, ¿y esto qué es? Los milcaos. ¿Milcaos? El milcao es papa cocida y papa cruda rallada. Llamo la carne primero. Pero se echa desde el comienzo. Sí. Uy, qué delicioso. Oiga, ¿y esto está listo para comer? Sí, casi listo. ¿Casi listo? ¿Puedo después? Sí, mejor. Más mejor. ¿Y el chavalé, señora Miriam, qué es? Papá cocinada y harina. ¿Y lo echáis en bolsita? Sí, porque es más fácil para... Ah. ¿Nunca habíamos hecho esto, cabrón? No, no, no. Yo estoy listo para comer. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la sopa de lucho con cordero. Ajo, cebolla, pimentón verde. Sí. Ya, para adentro. Se va la zanahoria. Se va la zanahoria. Oye. Bueno, ahora tenemos que freír esto. Ahí el cordero. Ah, listo. Ah, maldita. ¿Cuál es el plato que más sale, señora Miriam? De lucho con cordero el día lunes. Tengo mucha hambre. Le agrego lo que es el lucho. Dentro de que esto está todo piecito. Agüita. ¿Ya, agüita hirviendo? Sí, media hora. ¿Media hora? Sí. Listo, voy y vuelvo. ¿Por qué decidiste armar una pica como esta? Por el trabajo que teníamos anteriormente, donde yo me desempeñaba. ¿En qué trabajabas? También en un restaurante. ¿Y empezaste el emprendimiento de restaurante como solita, con pareja, sin pareja? Sí, con mi pareja. ¿Sí? Él fue el que me incentivó. ¿Qué es lo que más te costó al momento de comenzar el proyecto? Yo creo que como un poquito de temor, porque hicimos el negocio así, sin publicidad, sin nada. ¿Y te fuiste boca a boca? Exactamente. Bueno, que eso es parte de lo que una picada es. Exactamente. Como ya nosotros trabajábamos antes en otro restaurante, entonces la gente como que nos siguió. Mira esto. Cordero Magallanes. ¿Y cómo se corta esto? Mira qué rico se ve esto. Tiene que probar la sopa. ¿Cuánto cuesta un platito como esto? Tres mil pesos. ¿Tres lucas? Tres mil. Oh, maravilloso. Esto es una delicia. Yo voy a seguir comiendo cachillos. ¿Saben qué? Yo creo que estoy listo como para... ¿Con pescado? Es como la figura. Como que estuvieran así como que a punto de fritar un pescadito. Una merlusita de la zona. Sí, y con cebollita al lado y papita frita. Y huevito. Y de repente veo una manito gordita como la mía, haciendo así. Ahí voy, mira. Ahí va. Este plato es típico en todo el país, pero acá se caracteriza por el tema de la merluza, como es magallánica. Tiene otro sabor. ¿Cómo ha sido esto este tiempo montando este negocio? No ha costado bastante. Fue una idea entre Olivia, que es mi señora y yo. Pero hay un cariño, hay un amor ahí propio, digamos, y por el entorno de mi hijo, que nació también por acá. Es todo. Creo que el negocio que uno quiere emprender acá, se logra, se logra. Sí, se logra. Hay algo en Punta Arena que te hace salir, salir adelante. Maravilloso. Ya, sigamos comiendo. Vamos a preparar y a comer. Curanto chilote o curanto magallánico. ¿Cuál es el mejor? Me retiro. Venga, está mejor. Que hay dos opciones de curanto, que es al hoyo y este en olla. O sea, los dos son buenos. Todos son buenos. Qué bueno. Grande jefe. Pero la diferencia es que tú conservas el caldito, el caldillo del curanto, el jugo de todos los mariscos, que es lo que se pierde en el curanto hecho en la tierra. En la tierra. O sea, esto que está aquí es mejor. Bendito, mira. No, no es. O un día viernes. O un día viernes en la mañana, grabando una entrevista en el Guaruno. Ahí voy. Salud, cabros. Salud de Magallanes, de Plutarena. Oye, chiquillos, cuando decidieron armar este proyecto, ¿qué quisieron rescatar? Más que nada, que digamos que los platos sean contundentes, porque la gente quede, digamos, satisfecha. Pero, digamos, los platitos antiguamente no eran muy... Trándote. Claro. Entonces nosotros rescatamos eso, la cazuela de cordero, de vacuno, como segundo plato, primer plato, un segundo contundente. Entonces, rescatando, digamos, la calidad y, digamos, también el volumen del plato. Mi primera vez probando estas dos delicias. ¿Este qué es? Chapaleles. 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 Esto es harina. Ah, y viene con chicharrones. Oh. Sí. Como usted, este me conveniente. El chapalelito. Es muy rico el chapaleles. Qué rico que es. Pebrecito. Como que nos dio un poco de apetito. Ay, que está bueno. ¿Cuáles son los sueños de ustedes? O sea, los sueños, yo no soy muy de sueño, digamos, a larga... A largo plazo. Claro. Más que nada, vivimos el día a día. Vivir, trabajar, no hacerle daño a nadie, pensar positivo. ¿Pensaron alguna vez, chiquillos, que iban a estar en esto? ¿Que iban a ser lápica reconocida, sé cómo preguntarán? Es que todo salió como... Se fueron dando las cosas en el tiempo. Que no nos conocimos. Claro. Se fue dando todo de a poco. Y salió la oportunidad de poder trabajar acá. Comprar un derecho. Claro. Me voy encantado de haber venido. Muchachos. Gracias, chiquillos. Por la oportunidad, por la invitación, por abrirnos las puertas. Y gracias a ustedes por venir de tan lejos a conocer nuestras picaditas. Y espero que no sea la única ni la última vez, muchachos. Y elegirnos a nosotros. Agradecidos. El restaurante del vuelo, que está abierto en la puerta para toda nuestra clientela. Muy, muy, muy bien. Gracias, chiquillos.